Continúa la búsqueda en Sicilia de seis personas desaparecidas tras el naufragio de un velero de lujo cerca de la costa. Tres buceadores descendieron el martes hasta Alpecio, a unos 50 metros bajo la superficie marina. El objetivo es continuar con el trabajo que iniciamos ayer, seguir buscando la posibilidad de penetrar en el interior de la embarcación. Tenemos todos los equipos en el terreno, tenemos equipos de espeleos submarinos, equipos aprovisionados para trabajar en este tipo de ambientes. Hay dificultades, las estamos evaluando y poco a poco intentaremos penetrar en el interior. El velero de 56 metros y de bandera británica se hundió en la madrugada del lunes frente a Portichello, una ciudad costera a 15 kilómetros de Palermo, tras ser golpeado por una tromba marina. A bordo de la embarcación había 12 pasajeros y 10 tripulantes. Entre ellos estaba el magnate de la tecnología británico Mike Lynch, que figura entre los desaparecidos, al igual que su hija Hannah, de 18 años. Su esposa, Ángela Bacárez, fue una de las 15 personas rescatadas en las primeras horas del naufragio. Los pasajeros estaban en el velero como huéspedes de Lynch, quien según la prensa italiana los habría invitado a celebrar su absolución en un juicio en Estados Unidos por fraude masivo. Entre los desaparecidos también está su abogado Christopher Morvillo junto a su esposa y el presidente del Consejo de Administración de Morgan Stanley International, Jonathan Blumer, y su esposa. Las autoridades italianas abrieron una investigación a cargo de la autoridad judicial determine y merece.